El otro día que presenté el plan Ángel, Claudia dijo, bueno, pero no es pura tecnología. Por eso le dije, bueno, si quieres discutir seguridad, pues hagámoslo. Ah, no, es que firmamos no debatir. Bueno, pues estás debatiendo mi plan. ¿No? Se ha rehuido consistentemente el debate. Incluso cuando haya lo propuesto. ¿Por miedo o cuál es la razón? Habría que preguntarle. Yo no entiendo muy bien la razón. Es más, yo creo que a la gente le gustaría escucharnos. Mucho.